Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias y mucha información de interés para toda nuestra comunidad. Y bueno, ya que se comenzaron a conectar, quiero comentarles un poco sobre... una historia que le está dando la vuelta al mundo entero. Bueno, básicamente, vamos a no exagerar mucho, pero por lo menos todos Estados Unidos y el continente americano. Bueno, todos vieron las imágenes de lo que se publicaron ayer, de un par de criaturitas que encontró hace un par de días la patrulla fronteriza. La patrulla fronteriza es la agencia esta federal que cuida la frontera entre todo lo que es la línea fronteriza, tanto del sur como del norte, allá con Canadá, entre México, Estados Unidos y Canadá con Estados Unidos. Pues la patrulla fronteriza es la agencia federal que cuida eso. Son un tipo de policías federales que están con un nivel más elevado que las autoridades locales y estatales. Entonces, pues bueno, realizaron un patrullaje de rutina a unos agentes de una de las estaciones de Texas cuando ahí en los alrededores del río Bravo encontraron dos criaturitas, una niñita de apenas... una infante de apenas tres meses de nacida y su hermanita de dos años. O sea, imposible que estas dos criaturas se vayan a cuidar por sí mismas. Es imposible. Estas dos criaturas no se pueden valer por sí solas. Lastimosamente, alguien las dejó ahí. Y no es que ellas fueron a parar ahí por cuestiones de la vida, por... No, alguien las dejó ahí olvidadas o las dejaron ahí simple y sencillamente al azar. Lo más probable, existe la alta probabilidad, es que los coyotes las hayan dejado ahí a propósito para que la borde del patrulla se encontrara. Pero independientemente de eso, la pregunta del millón, ¿verdad? La verdad es, ¿dónde están sus padres? ¿Dónde están sus padres? Algunos, ¿verdad? Existe la probabilidad también de que los padres hayan sido secuestrados en México y que las mafias los tengan y después aparecen videos con pistolas exigiéndoles dinero a la familia aquí en Estados Unidos. Esa es una probabilidad, pero en realidad la otra probabilidad es que los papás estén en Estados Unidos. Es lo más seguro, es lo más seguro que los papás ya estén en Estados Unidos, que ya han llegado. Pero mandaron por ellas, las criaturas las intentaron pasar, el paso se les puso difícil y los coyotes las abandonaron ahí para que la patrulla fronteriza las encontrara. Al final de cuentas, los coyotes ya tienen la mayor parte de su dinero. Recordemos que ellos cobran un buen anticipo por adelantado, valga la redundancia, y después cuando contraentrega, ¿no? Pero en este buen anticipo es una suma elevada, varios miles de dólares. Lo más probable es que ya ese dinero ya estaba pagado y que ellos las traían para acá y decidieron dejarlas ahí para que se reencuentren con su familia. Ahora, los papás realmente que exponen a ese riesgo a sus hijos, o sea, honestamente, no tiene sentido. Es que no tiene valor humano, no tiene, es como no tener misericordia de su propia sangre. ¿Cómo yo voy a arriesgar a mis criaturas a ponerlos en manos de desconocidos para que me los tiren en un lugar? O sea, a estas criaturas les fue bien, a estos inocentes pequeñitos les fue bien porque pudieron haber fácilmente sido raptados con fines de explotación sexual, pudieron haber sido raptados con fines de tráfico de órganos, pudieron haber sido secuestrados simplemente para ponerlos a vender drogas en las calles, etc. O sea, hay un millón de cosas que les pudo haber pasado a estas criaturas, gracias a Dios no fue el caso. Pero, independientemente de eso, qué triste, ¿no? Qué triste, ¿dónde están los padres? Ahora, verdad, ya muy pronto van a empezar a salir las noticias ahí, que reencuentra, se reencuentra la madre con sus niños, y los besos, y abrazos, y llantos, y terminan en... O sea, la irresponsabilidad al final termina siendo considerada heroica, un hecho guau, lindo, nostálgico, noble, cuando al final de cuentas es una irresponsabilidad exponer a los niños a semejante peligro, y no podemos buscarle la quinta pata al gato cuando sabemos que solo tiene cuatro, ¿no? Y lastimosamente, ¿no? Hoy en día está la percepción de que el gobierno de Estados Unidos todo lo perdona, todo lo avala, estamos viendo cómo cierran cárceles, estamos viendo cómo salen prisioneros que tienen delitos incluso. Yo he visto que han salido unos presos de las cárceles que han tenido un récord increíble. O sea, antes te deportaban en la época de Obama, y todavía un poco en la época de Trump te deportaban hasta por manejar sin licencia. Hoy en día puedes hacer tantas cosas, pagas una fianza y vas para afuera. O sea, esa es la condescendencia que estamos viendo en las cárceles. Y pues existe esa mentalidad de que el gobierno ahorita todo está generoso, está dando todo, y vienen las tendaladas de gente, vienen las famosas caravanas, y el montonazo de gente que viene, y ahí viene chinchi y telepate, decimos en mi país. Uno no sabe quiénes son, si son personas mafiosas, si son criminales, delincuentes, violadores, asesinos, pederastas, si son psicópatas que tal vez han abusado de niños en sus casas, el famoso incesto. O sea, ahí viene gente de todo, gente perversa. O sea, no solamente viene con ganas de trabajar y superarse, salir adelante, no, eso sería lindo, ¿no? Sería lindo que viniera gente con ganas de trabajar. Después llegan a este país y empezamos a hacer de todas las mismas cochinadas que hacíamos a uno nuestro, a manejar borrachos, a hacer grandes fiestas, pachangas, arruinar los vecindarios. O sea, tristemente, no, si todos los hispanos vinieramos aquí a dar un buen ejemplo de vida, pues otras serían diferentes, nos vieran diferentes. Pero lastimosamente, mira, estas madres o estos padres trayendo a esos niños los han tirado en la frontera. O sea, mi gente, o sea, pensemos, no nos cerremos solamente con que decir pobrecitos. Hay gente que dice tú eres egoísta porque ya lograste el sueño americano, no quieres que otro lo logre. No, señores, todos los días en el desierto están muriendo personas que dan abandonadas. Los coyotes, si te duele el pie, si ya no aguantas, si estás desmayándote, te dejan. Los coyotes no les importa. Ellos no crean que van a decir, oh, ahí viene Mario, hay que echarle una manita, carguémoslo. No, no les importa un ser humano a ellos, es money, money. Y todos los días que hay gente en el desierto, todos los días se muere gente ahogada en el río Bravo. Pero insistimos y ahí viene el montón de gente otra vez. O sea, triste realidad, mi gente, triste realidad. Pero ese es el pan diario cada día y mientras tanto, pues la vida sigue, ¿verdad? Así es que no podemos sufrir por lo ya hecho, hecho está. Gracias a Dios, estas criaturas fueron recatadas. Ahora falta ver qué es lo que sigue. Ya van a aparecer los padres por ahí. Y pues como les digo, ¿verdad? Videos nostálgicos y que el reencuentro y maravilloso todo. Cuando en realidad, al final de cuentas, fue una irresponsabilidad grandísima exponer a los niños a semejante peligro. Solo ellos saben por qué. Hasta pronto. Dios me lo bendiga. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerde, lo veo primero aquí.